¿Cómo sería, por ejemplo, este fito obrero? Por ejemplo, me lo pongo yo. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué opinas de las hipotecas? Dice, muy bien, que los hipopótamos vayan a un sitio a bailar me parece estupendo. Por ejemplo, a este me gusta mucho. Híjate, jala polla, te soma. Esa mañana me para la policía porque estoy veniéndose de Ditomanta. Y me dice, eh, Moreito, tú no sabes que no se puede vender Ditomanta. Digo, eh, que yo lo que vendo son mantas. Los cédeles pongo para que no se las lleve la idea. Y uno de mis favoritos. Olé, me mate. Pues no le digo. Papá, sí baila mi papá. Es más grande que mi papá, espera. ¿Qué le dicen el otro? Dice, pues, ¿qué le pasa a su hijo que tiene los ojos rojos? Que se va a arrancar a leer. ¡Grande! ¡Bravo, Juan! ¡Gracias, Latre!